Seguimos con más noticias. El nuevo año no trae buenas noticias para trabajadores de salud, cuyos contratos no serán renovados. Los afectados han iniciado acciones para evitar quedarse sin empleo y aseguran que la reducción del personal afectará a los usuarios del sistema de salud en Guatemala. Al menos 500 colaboradores del sistema de salud pública del Distrito Central no renovarán contratos, según indicaron autoridades de la cartera en materia. Sergio Méndez, representante sindical de los alubristas, dijo que con ello no se afecta solo a los colaboradores y sus familias, sino a miles de guatemaltecos que a diario utilizan el sistema de salud pública. Son compañeros de contratos 029, 189, 036. Son reglones que han estado siempre inestables en su tema de trabajo. Verdad que hay compañeros que en el caso de los 036, la mayoría son compañeros que hacen actividades vectoriales, combatir lo que es dengue, el vector que transmite dengue, chikungunya y ahora zika. Con esto, en el aspecto de vectores, pues, propiamente va a ser afectada la mayor parte de la población al no brindarle los servicios que le brindamos, que es eliminación de criaderos, la nebulización, verdad, para que se muera el vector que transmite estas enfermedades. Esto conllevará que va a haber muchas epidemias, mayor parte aquí en la capital, que es muy condensada la población, es casi un millón de viviendas las que tenemos a cargo. Aparte de eso, también hay trabajadoras comunitarias, colaboradoras comunitarias que están en las comunidades, brindan el apoyo cuando en los distritos no se dan abasto. Sumado a la falta de insumos y medicinas, áreas consideradas rojas, en las cuales la incidencia de actos de violencia da lugar a gran número de emergencias, quedarán sin personal, según indicó Blanca Flores, representante de la periférica Colonia Paraíso, zona 18. Un golpe, nos parece un golpe para todos los trabajadores, para la población también es un impacto duro, el ver que aquí estén les pidiendo a nuestros compañeros en esa área, en un lugar donde la población es bien grande, en un lugar donde se refleja mucho la violencia, la violencia sexual, en un lugar donde ni siquiera tenemos ambulancias y en la noche tenemos casos de problemas serios con los casos de la violencia en la noche, ¿verdad? Entonces, y tenemos escasez de medicamentos y ahora nos dan este golpe y este regalo a los compañeros en las diferentes dependencias, como en el caso de nosotros, que en estos días y así como hemos venido viviendo, con escasez de recursos como medicamentos y recursos humanos como enfermeras, médicos, trabajo social, psicología y todo.